Pero con la ayuda del Señor, la parte que sigue está también íntimamente relacionada con los dos primeros capítulos. Entonces le agradecemos a Dios, estamos creyendo, por lo menos yo, pero por nosotros también, de que el Espíritu Santo mismo es el que está dirigiendo. Entonces, pongamos en Él nuestra mirada, pongamos en Él nuestro corazón, pongamos en Él nuestro oído, y dejamos de ser un niño. Vamos al libro que Pablo escribió, la carta que escribió a los Efecios. En el capítulo 1, ya nuestro hermano Iván hizo una buena misión de esa parte. Hoy, estábamos viajando durante abril y mayo con nuestro hermano Adamacio, primeramente por Brasil y después por el Paraguay, y hacia finales del medio abril, cuando estábamos todavía en Brasil, antes de pasar a Paraguay para la segunda semana de mayo, el Señor me dio una carta especial para compartir para el campamento. Y justamente todo lo que el Señor dio esta mañana en las dos secciones de esa relación con ellos, así que, ¿se dan cuenta que no hubiera algo preparado ahora? Ya la carta del Espíritu había sido dada a finales de abril. Ni siquiera compartimos esto en la sesión en Bogotá. Entonces, seguramente el Espíritu quiere realmente reafirmar estas cosas. Desde que podamos pasar por detrás o por encima del paso, del velo, y recibir al Señor. Probar a ver si es que es el Señor. Efecios 1. La carga inicial está en enfatizar y profundizar una palabra que hoy fue traducida con nuestros hermanos de varias maneras, como por otros hermanos también, y si encuentro en el verso 10, que es como el verso traga, es como si los versos anteriores fueran una especie de tapete rojo que nos va conduciendo hasta llegar al punto traga. Entonces, todo lo que se dice claro es importante, pero es un desarrollo que llega a una culminación. Entonces, en el versículo 10, leo desde el 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios tiene una voluntad, los hermanos recuerdos de la palabra siguiente aquí, que es beneplácito a lo que bien le place, y él lo que le place se lo propuso hacer. Y por eso, lo que Dios decidió hacer, lo que se colocó como una meta para sí mismo, es lo que se llama el misterio de su voluntad. Y ahí, en ese misterio de su voluntad, lo central del corazón de Dios, como lo vamos a ver aquí a continuación, es Cristo, pero continúa con el verso 11, donde dice que en Cristo a sí mismo tuvimos herencia. Y ahí pasa de la centralidad de Cristo al acompañamiento de la Iglesia, al lugar que Dios le da a la Iglesia, junto con Cristo, como su ayudadora y domina. Cuando Dios dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayudadora y domina. Ahí está revelando Dios el propósito, porque si Adán no fuera figura de Cristo, pensaríamos que se estaba refiriendo solamente a Eva. Y no era bueno que Adán estuviera solo, y le iba a ser una Eva. Pero la Escritura nos dice por el Espíritu Santo, por Pablo en la Carta de los Romanos, que Adán es figura de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Adán, diciendo Adán figura de Cristo, Dios nos está hablando de Cristo y de la Iglesia, y no solamente de Adán y Eva. Le haré. Dios decidió hacerle una ayudadora idónea a Cristo, porque Adán es figura de Cristo. Y si leemos también en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta, por ejemplo, en el segundo de los Corintios 12, en el vero 6, es que Eva también es figura de la Iglesia. ¿Ven? Entonces aquí, en el verso 10, nos habla de Cristo, y en el 11, nos habla de la Iglesia. Pero claro que hay que comenzar con el 10. Entonces, cuando en el Nuevo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios se propuso? Entonces, ahí es que nos encontramos con esta palabra de esta traducción, pero que esta mañana, nuestro hermano Matalíos, usó otras dos palabras, mucho más exactas, para la palabra en el griego. La palabra en el griego, que aquí se traduce reunir, Dios se propuso reunir, esa es una palabra muy importante. Pero lógicamente que la palabra reunir, así acercas, no dice todavía todo lo que dice el original griego, que nuestro hermano lo mencionó, los palabras claves. La palabra griega, que aquí se tradujo reunir, es la palabra, la palabra anakepalayosastai. Ana, en primera parte, que es la fe, el reunir o recapitular, anakepalayosastai. La primera parte an, la última parte sastai, que es la terminación infinitiva, es un verbo. Un verbo cuando no está conjugado, se le dice que está en infinitivo. Por ejemplo, comer, no está conjugado. Comí, comiste, comió, comieron, comeremos, está conjugado, pero comer no está conjugado. Y esa terminación sastai, que es el infinitivo del verbo, acordamos nosotros en castellano, ¿verdad? Entonces, la palabra anakepalayosastai, es un verbo en infinitivo, así como reunir, o como dijo nuestro hermano, recapitular, o encabezar, esa palabra, quepalayos, ahí tiene las raíces, de muchas palabras, que conocemos en castellano, quepa, como la quipa, como capo, como cabeza, como capitán, como encéfalo, todas esas palabras, provienen de esa misma raíz, por lo tanto, esa traducción, encabezar, o recapitular, que es muy importante, es necesario que intentamos, muy bien ese verbo, porque no se trata solamente de reunir, porque también, Bill Roth, quiso reunir, en la torre de la vera de la humanidad, pero es alguna reunión, que Dios, no aprobó, porque no era alrededor, de la cabeza legítima, la cual Dios, se colocó, Él dice, yo he puesto, mi rey, en la torre de la humanidad, yo he puesto, el que pone, al rey, es Dios mismo, por tanto, reunirse, por reunirse, si no es alrededor, de la cabeza única, que Dios pone, que es su Hijo, porque como, por fin cantaba ese canto, o sea, se cantó ese canto, tú, Señor, Jesús Cristo, en el principio, tú vas a ver los cielos, y la tierra, son obra de tus manos, ahí están poniendo, la centralidad, en el Señor Jesús, desde la creación, y aquí dice, que Dios, se propuso, reunir, en Cristo, todas las cosas, que existen, en la creación, ya sean los cielos, ya sean la tierra, entonces, claro que la palabra, reunir, es una parte, de ese verbo, Ana, que para Dios, hasta el encabezado, Dios, decidió, darle, una cabeza, a todo el universo visible, y a todo el universo invisible, Dios, no creó, sin sentido, sino como se cantó, porque de él, por él, y para él, son, todas las cosas, entonces, es muy importante, que aprendamos, del Espíritu, y a él, nos invitamos, para comprender, todo lo que implica, esa, recapitulación, esa reunión, o ese, encabezamiento, que se encuentra, en ese verbo, Ana, que para Dios, hasta el, entonces, vamos a ver aquí, algunos detalles, acerca de eso, vamos a ver el verso, Dios, se propuso, en sí mismo, encabezado, vamos a traducirlo así, por recapitular, en Cristo, en él, todas las cosas, en Cristo, así las que están, en los cielos, no es el que, un verbo, una frase, no porque me la quiero saltar, sino porque, en el original griego, está al final, entonces, voy a leerla, un poquito más cercana, al griego, no estoy olvidando, la frase intermedia, que es la final, en Cristo, dice, se propuso, en sí mismo, Dios, reunir, todas las cosas, en Cristo, reunir, recapitular, encabezar, todas las cosas, ponerle una cabeza, ponerle un sentido, ponerle una meta, ponerle un objetivo, a todas las cosas, las cosas, no tendrían sentido, no sabrían, ni de donde vienen, ni para donde van, si no, fuera revelado, el misterio, de la voluntad, de Dios, lo que Dios, se propuso, lo que Dios dijo, hagamos esto, le haré, esto, estas palabras, están escondidas, en esas primeras frases, del propósito de Dios, declarado, de Génesis 1, donde dice, hagamos, hagamos al hombre, a nuestra imagen, y esa imagen, es el Hijo de Dios, conforme, o sea, Dios está haciendo, y Dios está conformando, a Cristo, el ser humano, en general, los que lo recibimos, pasamos a ser, el nuevo hombre, los que no lo reciben, siguen siendo el viejo hombre, eran el hombre, después de la caída, el hombre, se volvió un viejo hombre, pero después de la obra, redentora de Cristo, los que lo recibimos, participando del nuevo hombre, y el nuevo hombre, es el que alcanzará, con Cristo, y en Cristo, el objetivo eterno, de Dios, hagamos, al hombre, ese hombre, con el tipo, no se refería, solamente, al primer hombre, Dios nos dijo, hagamos al primero, y si nos va el primero, pues que lástima, nos quedamos con las ganas, pero, ya que vamos a hacer, Satanás, no dañó todo el plan, será que Dios puede decir eso, será que Satanás, le puede dañar, un ápice, del plan de Dios, que hubiera, diez millones de Satanás, porque demonios, hay muchos, pero si el Señor dijo, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, hagamos, nadie, le puede, venía, ser bendito, solamente, hay cosas, que Él no hace, como hizo, otras, por ejemplo, la luz, Él simplemente dijo, sea, y fue la luz, y, que haya separación, y fue, que, surja, la tierra, de entre los padres, cuando se junten, las aguas, que se han dispersado, y, entonces, después surja, la tierra, y, surjan las plantas, y, formó, los estrellas, los solos, los lunes, los animales, los mar, así, Dios, no quise hacer algo, hubiera sido, tan fácil, para Dios decir, hagamos el cuerpo de Cristo, la iglesia gloriosa, en tres milésimas, aparece la iglesia, gloriosa, así, no sería gloriosa, para que sea gloriosa, ella tenía que, a pesar de caída, responder, a la gracia de Dios, cada día, y en cada combate, y pudiendo, decirle no, y pudiendo caer, y pudiendo quedarse caída, sin levantarse, sin aprovechar la gracia, pero Dios quiso, que a través, de una obra, tremendísima, del Señor Jesús, que está incluida, en el hagamos, hagamos, al hombre, esta la parte del Padre, y también la del Hijo, y también la del Espíritu, y requeriría, y requeriría nuestra colaboración, para decir, sea la luz, no necesito colaboración, la luz apareció, sea, y punto, es el día, y vivir, pero, la creación, de lo que Dios, se ha propuesto, requiere, tu, trabajo, así como cuando, se está abordando, el vestido, de una novia, lleno de detallitos, que es un gran trabajo, y así Dios, lo mejor, de lo mejor, aquello que le dio descanso, y por eso, ahí paró de crear, porque Él dijo que, si, uno sabe hacer lo bueno, y no lo hace, es pecado, así lo dice el Espíritu Santo, por mano de Santiago, es la pistola, quiere decir, que los pecados, no son solo los que cometemos, sino también, hay pecado de omisión, lo que no hacemos, cuando podríamos hacer lo mejor, por eso, no hay que hacer las cosas, muy rápido, sino que hay que esperar, y adiós, para hacerlo mejor, para no hacer cosas, apisuradas, pero hay que, hacerlo mejor, cuando sabemos, que es lo mejor, una vez que lo sepamos, si no lo hacemos, entonces, es un pecado de omisión, ahora, si no lo sabemos, hay que buscar, hay que preguntar, hay que hablar, y hay que esperar, hasta estar seguro, para no estar haciendo, lo que hubiera, y una vez, de que sabemos, ahora, si no lo hacemos, es un pecado de omisión, y si el Espíritu, nos enseña, a no pecar, ni de comisión, no cometer pecados, ni tampoco, dejar de hacerlo mejor, si dejamos, y Él sabe, que debe hacer las cosas, mejor, entonces, dijo Dios, lo último, que dijo, háganos a lo último, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore, hago muchas más palabras, es riquísimo, lo que está en esas pocas palabras, es como el ADN escondido, de toda la Biblia, que está en esas primeras palabras, a campos, y luego en el capítulo, le haré, la decisión de Dios, le haré ayudador y tome, y por eso estamos nosotros acá, porque Dios dijo, le haré ayudador y tome, a mi hijo, que está figurado, por la gran figura, de que había venido de Cristo, entonces, ahí dice así, se propuso, encabezar, o recapitular, todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, y ahora sí viene la parte que me salté, que en el griego está, en este lugar, en la economía, de la plenitud de los tiempos, o sea que nos damos cuenta, que esta reunión, recapitulación, encabezamiento, de todo lo que hay en el cielo, y en la tierra, se va a dar, al final de un largo propósito, en una larga sucesión de tiempos, y por eso aparece ahí, en la dispensación, la palabra es, en la economía, en el arreglo administrativo final, y dice, la economía del cumplimiento, la palabra es pleroma, o sea, plenitud, de los tiempos, esa expresión, los tiempos, es una expresión, que ya Dios viene adelantando, desde mucho tiempo atrás, especialmente, los hermanos, que han estado estudiando, Daniel, en estos últimos tiempos, se dan cuenta, que, el Espíritu de Dios, nos habla, de una sucesión, de tiempos, que es lo que Pablo dice, la economía, de la plenitud, de los tiempos, o sea, para llegar a esa plenitud, cumplimiento, tiene que darse una primera etapa, en esa primera etapa, deben darse ciertas realizaciones, necesarias, para continuar, y pasar a la segunda etapa, con una persona, que entra primero, ya sea de primaria, o secundaria, o universidad, tiene que pasar, el primer grado, para después, poder pasar al segundo grado, y después al tercer grado, así Dios, fijó los límites, de los tiempos, y de la dispensación, digamos, de cada tiempo, los límites, de los tiempos, y los límites, de nuestra habitación, nosotros habitamos, en un determinado tiempo, y habitamos, dentro de un tipo, de gobierno, no temporal, permitido por Dios, a los hombres, mire que, eso es lo principal, del corazón de Dios, él lo dice, sea, y punto, pasan tiempos, se le confían tiempos, a Babilonia, y como lo explica, el hecho de los apóstoles, para que busquen a Dios, a ver si de alguna manera, palpándolo, puedan encontrar, no sé cómo Dios es paciente, y espera, que todo un montón, de personas, que ven en una determinada circunstancia, bajo ese imperio de Babilonia, que comienza en un punto, y termina en otro punto, que Dios espera, y le da tantos años, por ejemplo, setenta, cuando llegan los setenta años, Dios muda los tiempos y las estaciones, quita a Reyes, quita a los de Babilonia, que esa sucesión, que la autor, no sólo, primero, segundo, el Wilber, el Paje, Nabonido, el Sasán, llega un momento, en que Dios escribe, en la pared, Mene, Meneca, que pasé, con todo Dios, tu reino, y le ha puesto fin, y se lo ha entregado, a los comercios, y a los persas, quitando, cambiando, la política internacional, a través de las guerras medias, de los medos, con Darío del Medo, era ese general, de Barú, de Sibre, del Persa, entonces, derrocan a Babilonia, y establecen el imperio del Persa, y ahí comienzan a aparecer, esa figura, de la estáfera del Conosor, con cabeza de oro, y empiezan a aparecer, ciertos mentales, significativos, hoy, también nuestro hermano, estuvo hablando de eso, y también, el Señor nos ha indicado, poder tratar un poco, más aún de esas cosas, pero es necesario ver, así primero, superficialmente, acordémonos, que el Señor, habla en parábolas, en alegorías, en figuras, porque, una imagen, habla más que muchas palabras, y así hay, parábolas, que pertenecen, al mundo animal, por ejemplo, de las ovejas, y de los cabritos, ¿verdad? De las ovejas, de los cabritos, eso pertenece, al mundo animal, y otras parábolas, pertenecen, al mundo vegetal, por ejemplo, la entrin, y la cizaña, y otras, pero también, en la palabra, hay parábolas, del mundo mineral, así como Dios, simboliza, algo con el trigo, y algo con la cizaña, y algo con las ovejas, y algo con las cabras, también Dios, simboliza, con los elementos, del mundo mineral, nuestro hermano, mencionó, algunos de los metales, y mencionó, a grandes rasgos, las piedras preciosas, preciosas, todas ellas, cada una de ellas, tiene un simbolismo, solamente, para comprender, un poco, esto que estamos, comenzando, aquí a reempatizar, de la recapitulación, o de la, del encabezamiento, Ana, que fabriosa, está ahí, vamos a tener, que tomar, un poco, los significados, de algunos metales, en la Biblia, aparecen, metales por pares, el oro, y la plata, el bronce, y el hierro, el estaño, y el plomo, y cada uno, de ellos, tiene su significado, pero siempre, el último, que aparece, es el plomo, de la plomada, y es el que, revela, la recapitulación, pero claro, que tenemos que ir, por partes, viendo, el sentido, espiritual, de cada uno, de ellos, hasta llegar, especialmente, a este final, porque, este versículo, nos habla, de la economía, del cumplimiento, de los tiempos, así como, hubo oro, rata, bronce, en esas bestias, que fueron pasando, hay una recapitulación, que se asocia, con la plomada, que se hace, el emplomo, entonces, necesitamos ir, poco a poco, viendo, un primer, punto de referencia, que tiene que ver, con el propio Dios, pero, ese punto de referencia, no podemos lograrlo, si no hay, una redención, que tiene que ver, con la plata, así como la naturaleza, divina, en punto de referencia, pues el oro, se ha movilizado, por el oro, así la redención, que nos prepara, nos recupera, para ese objetivo, es la plata, y así vamos, siguiendo, esos metales, que tienen significado, así como las cabras, tienen significado, así como las ovejas, como el trigo, como la cesáñe, y otros elementos, de las parábolas, de los distintos reinos, ya sea vegetal, o animal, también en el reino mineral, es usado, figurativamente, por Dios, para hablar, ¿eh? Pero hay que ir en orden, para que las cosas, queden como mejor entendidas, porque siempre, primero, es la base del segundo, segundo, la base del tercero, y por eso, se abre en plural, los tiempos, o sea, la palabra, ya no es cronos, cronos, tenemos, varias palabras, que tienen que ver, con tiempo, cronos, se refiere, al tiempo del reloj, al tiempo del calentario, es un tiempo externo, pero la palabra, caidos, es el tiempo oportuno, como traduce la ferrera de Almeida, circunstancias oportunas, o como traduce también, reina Valera, la sazón, como cuando, una señora está cocinando el arroz, entonces tiene que ir probando, a ver si ya llegó su punto, y si todavía está crudito, tiene que seguirlo dejando en el fuego, hasta que se cocine, pero cuando ya prueba, ya se da cuenta, cuando es una cocinera experta, ya sabe que el arroz ya llegó a su punto, entonces es la hora de sacarlo, del fuego, para que no se queme, si lo saca antes, está todavía crudito, si se demora en sacarlo, se quema, entonces ese es el sentido, que tiene la palabra caidos, ya no es un tiempo externo, de reloj, de calentario, sino que es, un tiempo de madurez, de llegar a la sazón, de estar en su punto, mire como dice el señor, en aquella parábola, yo sé que algunos aquí, están bien familiarizados con esto, pero hay también otros hermanos, que no hay los que sienten, se les perdonan, que insisten en ciertas cosas, dice la parábola así, que el sembrador sembró, no digo la del sembrador, sino la que está en Marcos, al final, que sale con unas hojitas, y después sale la espiguita pequeñita, y luego sale el grano en la espiga, y cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoja, porque la siena ha llegado, no dice el 17 de junio a las 3 de la tarde, no, cuando el grano está maduro, si llega el 17 de junio a las 3 de la tarde, y no está maduro, hay que esperar hasta el 18, y si va el 18, no está maduro, hay que esperar el 19, sino hay que esperar hasta julio, ¿se da cuenta? Porque lo que cuenta, no es un horario externo, ¿ves? No es el calendario de Bertoni, como le dicen en Paraguay, con un gran sabio, como dice Bertoni, él abrió todo un calendario, de fechas, y empieza a caer, y se encanta esto y esto, pero hoy en día está tan corrido todo, que estuvimos con la actividad, el año pasado, allá en Lucía, el oeste, y se habían adelantado los mandos dos meses, ¿qué le parece? Dos meses de lo acostumbrado, lo acostumbró era que el mando estuviera en tal fecha, pero se adelantó, llegamos a buena hora, porque no esperábamos encontrar mandos en ese tiempo, pero ya estaban maduros, a veces ciertas cosas hacen que nos hablemos más rápido, pero a veces si no hay agua, si no hay lluvia, si no hay sol, si no hay abono, algunas cosas, se demora más, entonces no es el calendario externo, que es la madurez de la vida, lo que indica la hora de la sierra, cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoja, porque la sierra ha llegado, entonces la sierra no llega, es que con un calendario o un horario, la sierra llega cuando el grano está maduro, es una cuestión de vida, no es una cuestión de calendario, a veces lo que hubiera podido haberse hecho en 10 años, nos demoraron 20 años, no se puede reducir lo mínimo necesario, pero si se puede alargar, y también hay peligro de perder las cosas en alargar, justamente una de las cosas que usa Dios, respecto de varios de los metales, y están los versículos en muchas partes, es que Dios estaba esperando refinar, y al fin, al fuego, al fuego, Dios trate con nosotros, y trate con nosotros, y nosotros nos maduramos, y esperando que venenase, como sólo va al viento, y no nace, lo que queda después de tanto horno, y horno, y horno, no es sino, es olía, Dios quería purificar, refinar el metal, ya sea el oro, la plata, o el bronce, o el hierro, o el estaño, o el plomo, todos ellos, son metales que resisten el fuego, y que se tratan en el fuego, pero el fuego es para purificarlo, para refinarlo, pero a veces, sólo queda historia, de tanto fuego, y nada de que, reflejamos la imagen, de que nos están, fundiendo, y que vuelvas a eso, sufrirnos de mal, pasamos por esto, pasamos por aquí, pero no aprovechamos, como dice nuestro hermano, las aflicciones, nuestro hermano Paul Behymer, tiene un libro con ese título, no desaproveches sus aflicciones, a veces tenemos aflicciones, y yo pienso que, a medida que pasa el tiempo, se aumentan las aflicciones, escrito está, que hay una hora de la proye, la que hay que ir, para robar al mundo entero, pero que terrible, que mucha gente, va bajando a la gran tribulación, y no va a salir repinado, sino que va a salir para el infierno, eso sí que es triste, sufrir en este mundo, y después también hay años de infierno, eso es por verse escoria, que no aprovechó sus aflicciones, no aprovechó los arreglos de Dios, dirán, miramos esos arreglos, dirán, miramos esas oportunidades, no los subentimos, no bajamos a nuestro servicio, no fuimos levantados, y pasamos por ahí, y Dios hubiera querido, que saliera algo duro, refinado, repugente, bronce, fluido, pero no, quedó pues, oyes, entonces, esos tiempos, son esos distintos hornos, y cada una de esas espaciones, se tiene que aprender una lección, pero todas ellas están encadenadas una con la otra, para que cuando llegue la economía final, o sea, la dispensación, la economía del cumplimiento de los tiempos, o sea, cada uno de esos tiempos, es un espacio para realizar una tarea, y si perdimos el año, nos tocará repetirlo, si es que se permite, pero no podemos pasar a la segunda etapa, si no hemos madurado en algo, que tenemos que aprender en la primera etapa, tenemos que aprender a sumar, y restar, luego multiplicar, y dividir, y si viene potenciación, y radicación, y logaritmos, pero hay que empezar por el asunto, como hambre de logaritmos, si no aprendemos a sumar, entonces las etapas son para llegar a esa conclusión, y cuando dice que se propuso encabezar todas las cosas de los cielos y la tierra, en la economía de la plenitud de los tiempos, quiere decir que ese encabezamiento es progresivo, y que se va dando, y se va aumentando, y se va aumentando, y ese aumento, y esas etapas, son reveladas en la Biblia a través de muchas figuras, hay muchos tipos de avances, de gloria y gloria, de gracia y gracia, de triunfo y triunfo, tenemos varias sucesiones, por ejemplo, en las jornadas, o de las edades de la iglesia, o de los reinos, y así también, de los metales, por ejemplo, dice que, no sólo representaba el oro, pero, después de tener un reino inferior a él, que era representado por la clara, y después de emplear el bronce, y después de emplear el hierro, y ese y los otros metales, que hemos mencionado, cada uno tiene su sentido, entonces, vamos a avanzar un poquito, en ese sentido, vamos a empezar por el que empieza la Biblia, y que siempre coloque en primer lugar, nuestro hermano mencionó, por ejemplo, el lugar santísimo, referíamos al oro, el oro aparece mucho en el lugar santísimo, tanto en el tabernáculo, como en el templo, y el primero, como le decía, es el oro, y el oro, contabilizado, como si fuera el metal, más precioso, estuvimos estudiando con los hermanos, el ciclo del santuario, y veíamos, en la Biblia aparece, más de 100 versículos, acerca del ciclo del santuario, exactamente, 103, y vemos que el ciclo del santuario de oro, ciclo del baja, ciclo del bronce, ciclo de hierba, hasta de cebada, hasta de los cabellos, y al salón, para ese ciclo, y aparecen, tres clases de minas, una, de 15 ciclos, otra mina, de 20 ciclos, y otra mina, de 25 ciclos, depende, si esa mina es de oro, son 25 ciclos, si esa mina es de plata, son 20 ciclos, si esa mina es de bronce, son 15 ciclos, por eso era que decía, un rey inferior al tuyo, le dice así, la revelación de Dios a Daniel, para Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, y después de tuyo, entra un rey inferior al tuyo, y la plata, y después vino un tercero, no es primero, es tercero, es de bronce, antes hubo una época, dice en la escritura, que ni siquiera la plata, se valoraba, se valoraba el oro, y dice que, el bronce casi, ni se contaba como de valor, ahora sí, por el tiempo, se va colocando, una jerarquía de valores, significativa, porque esos metales, sirven de alegoría, o de brevemente, para parádolas, la cuenta, entonces, el oro, representa la naturaleza divina, aparece lo que dice, en el lugar santísimo, aparece la cabeza, coronas de oro, primero, el oro, por lo tanto, se refiere al punto de vista, de referencia principal, o sea, que debemos conocer, que nosotros tenemos, un parámetro, que ese parámetro, que es el Señor, que llega a la naturaleza divina, como se estaba diciendo, nuestro hermano, también hoy, que en la ley, aparece, expresada naturaleza divina, Dios, como él es honesto, entonces, él dice, que seamos honestos, que nos pintamos, que nos lo vemos, que nos lo hicimos, o sea, que no son solamente, mandamientos, esos mandamientos, se vuelven, mandamientos, para nosotros, porque son, el ejemplo, de vida, del propio Dios, se refiere, a la naturaleza divina, entonces, siempre, nosotros, tenemos un punto, de donde deriva, la verdad, donde deriva, los valores, absolutos, y se refiere, al yo soy, yo soy, el que soy, la última explicación, de todo, es, yo soy, usted ve, que pronto, Dios en la Biblia, da ciertos mandamientos, y entonces, después de darlos, dice, yo soy, o sea, por qué Dios, le agrega la firma, a los mandamientos, cuál es la razón, porque a veces, nosotros, nos volvemos, muy humanistas, muy racionalistas, y siempre queremos, que nos digan, bueno, y por qué, y los niños, preguntan mucho, por qué, y por qué eso, y por qué, y cómo es esto, y cómo y cuál, y siempre, claro, el por qué, pero el último por qué, la última explicación, porque yo soy así, dice el Señor, hasta la masía, así, el mandamiento es este, con estos detalles, yo soy, esa es la firma, yo soy, la explicación, de todo el final, es, yo soy, porque Dios, es así, es así, entonces, Él es el que determina, la esencia, de todas las cosas, la función, de todas las cosas, el sentido, de todas las cosas, y cuando no tenemos, en cuenta Dios, quedamos desnorteados, quedamos perdidos, todo se vuelve válido, y entra en una guerra total, todo contra todo, porque si no aceptamos, la palabra último de Dios, que la tiene solamente Dios, Él es el primero, y Él es el último, entonces, por eso, el oro representa, la naturaleza divina, la base, de los valores absolutos, por eso, en Romanos dice, que por cuanto, no ha probado, tener en cuenta, a Dios, Dios los entregó, a las ciudades vergonzosas, y empieza toda clase, de locura, toda clase, de perversión, toda clase, de sin sentido, empieza el absurdo, empieza la guerra, la locura, porque no está, el punto, de referencia, desde el cual, nos tenemos que medir, dice la Biblia, lo dice Pablo, que si nos medimos, a nosotros mismos, por nosotros mismos, nos constituimos, en el punto, de referencia, entonces, cada uno, establece su perversión, como lo normal, y luego se habla, de lo orgullo, ahora ya hay partidos, pederastas, en Holanda, donde quieren, que los tibes, ya puedan tener, relaciones, de tantos años, cada vez, de más de dos años, queriendo hacer la ley, conforme a su perversión, lo que dice la Escritura, que sucedería, cuando no hay un punto, de referencia, cuando la gente, quiere convertirse, en el punto, de referencia, ella misma, como dijo Satanás, se ve, se ve, semejante, al altísimo, por sí mismo, entonces, ¿qué es el humanismo? el humanismo es eso, pensar de que el hombre, es la medida, de todas las cosas, pero, ¿cuál de los hombres? a ver, ¿cuál? Rimbaud, poeta, ¿quién? ¿o quién? ¿el marqués de Sara, el culto de referencia? ¿el salismo? ¿o masóquil, el masoquil? ¿cuál? ¿bron? ¿o mam? ¿o Hitler? ¿cuál va a ser el modelo? cada uno, entonces, tú dices que 2 más 12 es 7, yo digo que 2 más 12 es 80, y otra dice que no, que es 17, y empieza la guerra, a ver, cosa, tratar de establecer, ¿cuánto es 2 más 2? ¿se da cuenta? Por no aprobar el tener en cuenta a Dios, el hombre se entrega a toda clase de cosas, porque no quiso medirse de Dios, pero Dios es el que dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo un comportamiento, este es el modelo para el hombre, hagamos al hombre nuestra imagen, este hijo, él es la imagen de Dios, ¿ve? entonces, a él oír, pero si no tenemos ese punto de referencia, que es la revelación de la naturaleza divina, no es una cuestión de cultura, no, es una cuestión de naturaleza creada por Dios, que le dio su naturaleza, su función y su límite, su funcionamiento normal, y lo que es una aberración, se mide de lo normal, ahora queremos hacer lo normal, la aberración, entonces, eso está escondido, en esas tres letras, oro, eso es lo que representa el oro, la naturaleza divina, Dios revelando como es él, y él es revelado en su hijo, y su hijo es el modelo, y es también la posibilidad, cuando recibimos al hijo, y somos configurados al hijo, por nacer de nuevo, por recibir la naturaleza divina, entonces, eso es lo primero, y por eso aparece siempre, en primer lugar el oro, quiere decir, que tenemos, un punto de referencia, con valores absolutos, la naturaleza divina, revelada en el hijo de Dios, como es Dios, así como su hijo es, el que vea el hijo, vea el padre, pero, ¿qué pasa a suceder en la raza humana? Claro, hagamos, ahí está la parte del padre, y ahí podemos poner el oro, pero, como habría caída, habría caída, se necesita que haya redención, y el vital que en la Biblia, se relaciona con el rescate, es la plata, las vasas de las tablas, en la casa de Dios, el fundamento, era la plata, y ahí se ponían las tablas, que representaban a los creyentes, que formaban el tabernáculo de Dios, el siglo del santuario, el de plata, la mitad de él, o sea, el siglo partido por la mitad, como el señor, que murió en la cruz, así como el velo, que arrasado por el medio, ustedes recuerdan, que, cuando él se iba a pasar, del velo, el segundo velo, que le hacía pasar, a uno del lugar santo, al santísimo, había cuatro columnas, y por lo tanto, esas cuatro columnas, formaban tres sesiones, entre la primera, y la segunda columna, una sesión del velo, entre la segunda y la tercera, la segunda sesión del velo, y entre la tercera y la cuarta columna, la tercera sesión del velo, ¿por qué la casa de Dios, tiene tres sesiones en el velo? Porque la casa de Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Jesús, cuando habló de la iglesia de Espíritu Santo, dijo, mi Padre y yo, vendremos y haremos con él morada, o sea, que la casa de Dios, era morada del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y por eso el velo, tenía tres sesiones, pero la sesión del medio, la que corresponde al Hijo, era la que se rasgaba por el medio, la cuenta, se rasgaba por el medio, así también cuando se hablaba, de los elementos, del óleo de la Santa Unión, usted diría que había, ahí lo puede leer, en el libro del Éxodo, decía que había 500 ciclos, en primer lugar, en tercer lugar, 500 ciclos, pero en la mitad, era 250 y 250, o sea, el 500 del medio, partido por la mitad, ¿te da cuenta? Así como el velo, arrancado por la mitad, los 250 de Vila, 250 de Casia, de Casia, pero los 500 de Vila, 500 de Casia, 250 de Canela, 250 de Cala, la medida del medio, los 500 ciclos del medio, estaban divididos por la mitad, 250 y 250, así como el velo, la parte del medio, la que tiene que ver con el Hijo, es por la mitad, y por eso dice que, cada uno de nosotros, debía tener el precio del rescate, y el precio del rescate, era medio ciclo, o sea, el ciclo partido por la mitad, el ciclo del santuario, ya sea de oro, de plata, de bronce, representa Cristo, Él es la medida, de todas las cosas, a la luz de Él, es que tenemos que ser medidos, y por eso, cuando Cristo se pone en la Iglesia, y ella se desarrolla, por fin, en la Nueva Jerusalén, se dice que, todas las naciones, andarían, a la luz, de la Nueva Jerusalén, o sea, que el punto de referencia, que es Dios, que se revela en Cristo, se forma en la Iglesia, y constituye a la Iglesia, en la capital, a la luz, de la cual, todas las demás, criaturas, deben andar, a la luz, de la Nueva Jerusalén, que es, la luz, de la gloria de Dios, que es, contenida, y expresada en Cristo, y luego, introducida, y formada en la Iglesia, o sea, lo que Dios está haciendo, es, que su naturaleza, pase, a nosotros, pero también, tiene que ser a través, de la muerte, de Cristo, de la cruz, del medio, ciclo, de plata, en otros lugares, también aparece la plata, y es otra gran verdad, de la Biblia, primero, la propia naturaleza divina, y entonces, la redención, las grandes verdades, de la Biblia, sobre Dios, uno y trino, y las grandes verdades, de la encarnación, de la muerte, de Cristo, de la resurrección, de la ascensión, pero luego, tenemos ese tercer, metal, llamado el bronze, que aparece, también en Cristo, ustedes, cuando lo ven, en la visión, del Cristo, glorificado, aparece, con los pies, del bronze, y el bronze, en la Biblia, siempre, se relaciona, con el juicio, divino, el juicio, al pecado, Dios, es como es, nosotros, somos todos torcidos, Él nos revive, pero no solamente, nos perdona, Él quiere, configurarnos, a la imagen, de Cristo, y por eso, tiene que, corregir, nosotros, todo pecado, Él nos perdona, pero también, nos disciplina, como un padre, y el hijo, pasó, dice la escritura, que por lo que, padeció, aprendió, él como Dios, no tiene nada, que aprender, pero como se, se vació, y se hizo, hombre, fue probado, en todo conforme, nuestra semejanza, y dice en hebreo, ser espíritu, que por lo que, padeció, aprendió, la obediencia, o sea, la obediencia, aprendida, en el sufrimiento, experimentado, en quebranto, eso es lo que, quiere decir, el bronce, el bronce, unido, significa, el juicio, en otra época, con algunos hermanos, vimos en detalle esto, pero hoy voy a leer, una parte más, más resumida, pero que nos ayude a entender, vamos allá al libro del texto, y vamos a ver, algo del tabernáculo, aquí en el capítulo 26, y quiero llamarle la atención, aquí, al uso, del oro, en comparación, con el bronce, también aquí está la plata, en el asunto de las basas, pero el capítulo 26, vamos, verso 3, cinco cortinas estarán unidas, una con la otra, y las otras cinco cortinas, unidas una con la otra, y harás las alas de azul, en la orilla de la última cortina, de la primera unión, lo mismo harás en la orilla, de la cortina de la segunda unión, cincuenta lazadas, alas en la primera cortina, y cincuenta lazadas, en la orilla, de la cortina, que está en la segunda unión, las lazadas, se estarán contrapuestas, las unas con la otra, o sea, esas cortinas, representan, los distintos grupos, de las telas, que van a formar el tabernáculo, entonces, hay telas de azul, telas de carmesí, telas de púrpura, como nos explicó, y van a dar esta mañana, y se van uniendo, unas por un lado, otras por un lado, a través de cincuenta, que es el número, de Pentecostés, lazadas de azul, o sea, de lo celestial, el Espíritu de Dios, es el único, que puede entrepasar, las distintas telas, que forman, la tierra interior, la del hombre interior, ya, sobre esa, hay, pelo de cabra, y sobre esa, gracias a Dios, que hay también, las pieles de cordero, de penina, de rojo, pero, en las, uniones, de las, lazadas del hombre interior, lo que tiene que ver, con el Espíritu, cuando se unen, en azul, esas cinco, y esas cinco, y se van, uniendo, cinco por acá, cinco por allá, y luego, por ahí, se juntan las diez, para formar, un solo cuerpo, eso es lo que Dios, está haciendo, el trabajo, por acá, como decía, nuestro hermano, de que tiene que trabajar, las piedras, en una cantera, y otras en otra cantera, hasta que estén listas, para poder estar juntas, sin que se oigan, cerruchazos, ni martillazos, si todavía, hace falta, cerrucha, y martillo, vuelve, para campear, un buen rato, y cuando ya esté, como para poder, encajar, sin hacer tanto ruido, entonces, ahí podemos estar juntos, ojalá, no tengamos que estar, haciendo viajes, al cantera, ¿verdad? y entonces, simbólicamente, miren lo que dice ahí, el versículo, seis, el número del hombre, harás también, cincuenta, número de Pentecostés, corchetes de oro, con los cuales, enlazarán las cortinas, la una con la otra, y se formará, un talarmán, o sea, la parte interior, la del hombre interior, las cortinas más interiores, son estas de azul, de púrpura, y de carnesí, y esas, se, se mantendrán unidas, además de las alas, con corchetes, de oro, como dice allá, en segundo de los Coríntios, el amor, de Cristo, nos constringe, pensando eso, que si uno murió por todo, luego todos murieron, o sea, ese afletoncito interior, allá, que mantiene unidas, esas cortinas, es primeramente el oro, el oro se usa, al impo, porque tiene que ver, con la naturaleza divina, y cuando tenemos el mismo Espíritu, existe la vida del Espíritu, y el grupo del Espíritu, que ustedes lo conocen, que es nombre, nueve, y entre esos, está el amor, y ese amor, es el que nos constringe, el amor de Cristo, nos constringe, ese es el corchete de oro, tratando de mantenernos unidos, y nos mantiene unidos, por el amor, si el tabernáculo, fuera solo, de esas cortinas, pues solamente, necesitaríamos, corchete de oro, pero Dios sabe, que nosotros, tenemos ese tesoro, en paso de bajo, y que también, así como está el hombre interior, está también el exterior, y así como está el Espíritu, está también el alma, y la carne, y aunque somos hermanos, y tenemos al Señor, en el Espíritu, también tenemos, nuestro carácter simple, tenemos nuestras manías, tenemos nuestras cosas, carnales, que representan, el hombre exterior, las cortinas, de adentro, son de azul, celestial, de fúlpura, real, de carnicito, de dentro, y los corcheques, son el amor, son de oro, pero también, tenemos el hombre natural, y el temperamento, y todo, entonces, ahí hay otro versículo, el siete, alas a sí mismo, cortinas de pelo, de cabra, ¿cómo? ¿Amén? Ahí hay algo de la cabra, en la casa de Dios, que cosa rara, porque tenemos al Espíritu, pero también estamos nosotros, no solo está el Espíritu Santo, está mi alma, está tu alma, está mi carne, está tu carne, entonces Dios, que está realista, muestra que la casa de Dios, también tiene pelo de cabra, y miren lo que dice, cortina de pelo de cabra, para una cubierta, sobre el tabernáculo, 11 cortinas, o sea, hay algo adicional, porque las del interior son 10, pero las de afuera son 11, claro que, la número 11, la de la puerta, que está enrollada para atrás, porque Cristo cortó con la carne, y por eso enrolló para atrás, y la tiró para atrás, la cortina número 11, gracias a Dios, pero, tratar con el alma, es distinto, que tratar con el Espíritu, porque el Espíritu, es aquel elemento, que entra en contacto, directo con Dios, donde recibimos, la naturaleza divina, y que es el lugar santísimo, del templo, pero el alma, es el lugar santo, el santísimo, y el atrio, es nuestro cuerpo, porque nosotros, somos tripartitos, entonces hermanos, dice así, cubiertas, y dice, la longitud de cada una, la dice, me lo voy a saltar, y las, y las cinco cortinas aparte, según, y llegamos entonces, al versículo 10 y al 11, a las 50 lazadas, en la orilla de la cortina, al borde de la unión, cinco lazadas, en la orilla de la cortina, de la segunda unión, hay que unirnos por acá, primero, otros por allá, después, y por fin, se preguntaba el macro, pero dice ahora, el verso 11, harás, a sí mismo, 50 corchetes, de bronce, o sea, para tratar con el hombro exterior, es suficiente, la convicción del alma, corchetes de oro, pero para tratar con el hombro exterior, con nuestro bogote, con nuestra servidura, con nuestro temperamento, nuestra alma, nuestro ego, ahí se necesita otra clase de corchetes, otra clase de presioncitas, aquí en el bogote, y son de bronce, y el bronce, es la disciplina de Dios, bien, verso 11, 11 justamente, harás, a sí mismo, 50 corchetes, de bronce, los cuales meterás, por las lazadas, y enlazarás, las uniones, para que se haga, una sola cubierta, a veces Dios, para hacer, una sola cubierta, pero, poniendo en orden, esas pieles, de cabra, tiene que usar, corchetes de bronce, los corchetes de bronce, están por fuera, los de oro, están por dentro, lo que viene, del espíritu, es más fácil, pero también, existe, no solo la unidad, del espíritu, sino la, una dignidad, un solo corazón, y una sola alma, una dignidad, es el mismo sentir, el mismo hablar, el mismo pensar, no cuadriculado, no forzado, pero que viene, por el tratamiento, del alma, por el tratamiento, del ego, por el levantamiento, del ego, y eso es lo que significa, los corchetes de bronce, se da cuenta, el bronce, es la disciplina, de Dios, porque, a veces no le decimos al espíritu, a veces el espíritu dice, yo quise, pero, la carne, yo quise, tú no quises, y dice el Señor, ¿cuántas veces quise, tu no dada a tus hijos? Yo quise, pero tú no quises, hay allá, a veces nosotros, no damos nuestra canita al aire, como se dice por ahí, nos tomamos un derecho, de ser egoístas, y de actuar en nada, en el ego, en la dureza del alma, entonces ahí, el Señor sabe que necesita, como buen padre, disciplinar a sus hijos, y eso es lo que representa, esos corchetes de bronce, el bronce es el juicio de Dios, no el juicio eterno, porque estamos en la casa de Dios, el juicio paternal, la corrección, la disciplina de nuestro padre, ya somos hijos, tenemos el espíritu, pero también estamos nosotros, y a veces no nos configuramos a Cristo, sino que nos salimos, en lo nuestro, y ahí Dios espera, un poquito, un poquito, porque Dios no entra con toda la fuerza de golpe, así como un juicio, se va a castigar al mundo, primero es, una trompetita, que es un tercio del juicio, pero parece que, no nos arrepentimos, otra trompetita, primero que las trompetas, solamente tocan, nuestro medio, y un poquito, nuestros árboles, pero ya, desde la quinta, ya empieza a tocar más a nosotros, y después de las trompetas, que son solo un tercio, vienen las tazas, de la vida, que son los otros dos tercios, que faltaban, como en el libro, de no me hablo, de las bendiciones, y de las maldiciones, y las correcciones, se empiezan a jugar a lo breve, pero si hay una, si no entendemos, nos toca algo maldurito, y cada vez digo, apretando más las tuercas, hasta que llegamos al borde, casi de la muerte, ustedes quieren leer algo, de ese tratamiento de Dios, acompáñenme un poquito, al libro de Job, vamos al libro de Job, y vamos a mirar, unos, unos versos ahí, en el libro de Job, a ver, si les alcanzo a leer, o si, solamente, se los cuento, porque es que, me olvidé el número, mientras así, me muero más en el contrato, pero se los voy a ir contando mejor, y después ustedes me ayudan, Dios empieza a decir, que Él, le habla al hombre, de dos maneras, a, gracias, yo buscándome el tren, para todos ustedes, bueno, gracias, el primero, exactamente, capítulo 33, voy a leerlo desde el versículo, a ver, a ver, de decir, de decir, sin embargo, en una, 33, 14, gracias, hermano, sin embargo, en una, o en dos maneras, habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, esa es la primera manera, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se armecen sobre el pecho, entonces, le rega al oído de los hombres, y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, y apartar al del varón la soberbia, detendrá su alma de un sepulcro, realmente aquí la palabra es de más, de ese olor, y de, y su vida de que perezca es padre, digamos aquí es un consueño, hay un consejo en sueños, en visiones, una palabra al oído, es como si fuera a constreír por el amor, digamos que representa como los corchetes de oro, pero como no entendemos, ahora miren el corchete de bronce, también, esa es la otra manera, como también le habla Dios al hombre, sobre su cama, es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida borrezca el pan, y su alma la comida suave, su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían, aparecen, su alma se acerca al Seón, y su vida a los que causan la muerte, si tuviese cerca de él algún elocuente y mediador muy escogido, y si lo vienes el Señor, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de misericordia, o sea que todos esos dolores, esas angustias, son la misericordia de Dios, es esa presioncita del corchete de bronce, para que no seamos necios, entonces dice ahí, que le diga que Dios tuvo de misericordia, verso 24, que lo libró de descender al Seón, que halló redención, la disciplina del Padre, es para acercarnos a la redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y ese le amará, y verá su paz con púbilo, y restaurará al hombre su justicia, él mira sobre los hombres, y al que digere, pequé y pervertido recto, y no me ha aprovechado, Dios ilumirá su alma, para que no pase al Seón, y su vida se verá en luz, y aquí todas estas cosas hace Dios, dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes, escúchalo, y oye, calla, y yo hablaré, si tienes razón, y respóndeme, que Dios tan democrático, y si tiene alguna razón, vuelve a ir, y luego dice así, habla porque yo te quiero justificar, y si no, no tiene nada que decir, óyeme tú a mí, caiga, y te enseñaré esa luz mía, entonces, estos ejemplos nos muestran, los corchetes de bronce, sobre los pelos de carne, la parte relativa a lo exterior, de la casa de Dios, lo interior, corchetes de oro, lo exterior, corchetes de bronce, la corrección, la disciplina de Dios, Dios los ama, nos hizo nacer de nuevo, por eso hay esa especie, de percita de oro, como decía, el señor Abraham Pablo, dentro de nosotros, y también, hermano Elber, también somos redimidos, aquí está la plata, pero luego que somos hijos, tiene la corrección paternal, la disciplina de nuestro Dios, pero por causa de la hora, voy a tener que parar aquí, en el bronce, para dejar nosotros en paz, si hay otra oportunidad, vamos a hablar al Señor, les agradezco, su paciencia, querido Padre, gracias, por tu amor, porque todo esto, como nos dice tu palabra, en misericordia, tú nos recuerdas esto, para que te entendamos, que de estas maneras, tú nos hablas, y nos ayuda, y es misericordia tuya, para conducirnos a lo mejor, en el nombre del Espíritu de Jesús, Amén. Gracias.